... Sí, señor Pelegrini, Pau Cabrera, periodista de la provincia. Muy buenas tardes, noches. ¿Qué valoración hace del punto? No se considera si Las Palmas mereció más. Partido y vuelta, final muy loco. ¿Qué valoración hace del resultado? Bueno, primero, de una valoración, creo, de un muy buen partido, bien jugado por ambos equipos, muy equilibrado en todos los aspectos, donde estuvimos dos veces por encima del marcador. Posteriormente, creo que tuvimos tres o cuatro ocasiones de gol muy clara para haberla finiquitado y terminó Las Palmas con esa última ocasión que también lo pudieron haber ganado ellos. Así que creo que en términos generales fue un partido muy disputado y bien jugado. Buenas, míster. Nicolás López de la Cadena Cerca, Ruzel Deportivo. Quería preguntarle por el estado de Isco y de Guido. Bueno, Guido sintió una contractura del isquio, así que salió para evitar una lesión mayor. Ya lo veremos el día de mañana si realmente hay una lesión o solamente fue una contractura que se pudiera recuperar. Y Corre subió un golpe en el gemelo muy fuerte que le impedía caminar. También se harán los exámenes mañana para determinar qué gravedad tiene. Buenas noches, entrenador. Cristian Santana, Radio Marca. Preguntarte por esa acción de VAR que va a verlo el colegiado, ese posible penalti por mano de Alex Suárez. ¿Cómo lo viste tú? ¿Has hablado con los jugadores? ¿Han dicho algo del directo? Bueno, yo lo veo como tiene que ser el fútbol. El fútbol hay un árbitro que se ha encargado de determinar. Es imposible pedirle al árbitro que no se equivoque en alguna jugada porque el fútbol es muy rápido. Por eso está el VAR que lo ayuda a determinar las jugadas. Pero va a ser siempre el árbitro el que decide. Lo llamó el VAR porque al VAR le pareció penal. Pero al final, como yo digo, el que tiene que mandar es el árbitro. Lo fue a revisar y a él no le pareció. Así que hasta ahí nomás llega mi opinión. Yo digo, bueno, insistirle, el VAR no se equivoca nunca. Es el árbitro el que toma la decisión. ¿Qué tal, entrenador? Muy buenas noches. El domingo tienen un partido muy importante en la lucha por la Europa League. A expensas de lo que haga la Real Sociedad, ¿qué importancia le debería poder llegar por delante de ellos en la tabla clasificatoria y defender posición? Bueno, por supuesto, porque llegar por encima de ellos en la tabla clasificatoria no significa, si ganamos el partido, quedar ya clasificado. Por otro lado, si Valencia gana hoy día, vamos a quedar un punto bajo el Valencia. Y aunque los ganemos a ellos, vamos a depender de la última jornada. Así que vamos a esperar el resultado y después tratar de hacer un muy buen partido en Valencia y seguir sumando puntos. Y como dije, al final de la temporada veremos hasta dónde nos permite llegar. ¿Alguna pregunta más? Señor Pellegrini, usted es un entrenador muy veterano. ¿Qué explicación le encuentra a Club Deportivo de Las Palmas en equipo de Casas de Casillas, ha sido capaz de tutelar a Real Madrid, Barcelona, Betis, equipo grande, y sin embargo le falta un punto para salvarse a un equipo bipolar que tiene como dos caras? Bueno, no, yo creo que Las Palmas ha sido realmente una campaña muy difícil. Primero con un muy buen inicio, le hacían muy pocos goles, ahora le hacen más goles, no ha sumado los puntos. Pero siempre digo, es uno de los motivos por lo cual el fútbol es el deporte más popular del mundo, porque no tiene explicación. Entonces, un equipo, y no solamente en el caso de Las Palmas, yo creo que le podría haber muchísimos ejemplos que pasan al revés, un equipo que tira una vez a portería y gana una a cero, y el que tira 20 veces no convierte. Así que es por eso, como digo, es la actividad más popular y desgraciadamente a Las Palmas le tocó vivirlo ahora, pero bueno, todavía le queda y yo creo que va a tener la posibilidad de continuar. Ahora sí, ¿alguna pregunta más? Gracias. Gracias, buenas noches.